¿Cuántos picómetros hay en un metro? Para resolver este tipo de preguntas es necesario tener en mente o a la mano la tabla de prefijos decimales del sistema internacional. Pico es igual a 10 a la menos 12. Por lo tanto, un picómetro es igual a 10 a la menos 12 metros. Porque recuerde que el prefijo pico es igual a 10 a la menos 12. Sin embargo, lo que nos están pidiendo realmente es la igualdad a un metro. Así que lo que hacemos es simplemente despejar metro de la ecuación. Y lo podemos hacer de dos maneras. La primera es pasar 10 a la menos 12 a dividir. Y cuando una potencia negativa está dividiendo, la podemos pasar a multiplicar, pero como potencia positiva. Por lo tanto, un metro contiene 10 a la 12 picómetros. Otra manera de hacer ese despeje es simplemente pasando la potencia al otro lado, pero con su potencia en el signo opuesto. Por lo tanto, vuelve a ser 10 a la 12 picómetros igual a un metro. El 1 lo hacemos aparecer mágicamente porque el 1 es un módulo en la multiplicación. Es decir, un 1 en multiplicaciones no altera el producto. Así que metro es igual a un metro. Y la notación varía dependiendo de si usted está mirando esto como aritmética o como álgebra. Como aritmética es conveniente colocar el 1, y así lo hacemos en la mayoría de las conversiones. Pero como álgebra, el 1 puede ignorarse. Y podemos visualizar que la propia unidad metro es igual a 10 a la 12 picómetros. Lo cual permite hacer reemplazos en conversiones de unidades. En cualquier caso, también cuando se obtiene la respuesta, vale la pena hacer un análisis cualitativo de la solución. Picómetro es una unidad muy, muy pequeña. Por lo tanto, es evidente que deben haber muchísimos picómetros al interior de un metro. 10 a la 12 positivo implica que esto es un número muy grande de picómetros dentro de un metro. Por lo tanto, la solución tiene sentido. Si la potencia fuera negativa, la igualdad estaría diciendo que hay muy pocos picómetros menos de un picómetro dentro de un metro. Y eso no tendría sentido porque la unidad picómetro es una de las unidades cortas de los prefijos decimales. Y por lo tanto, nuevamente se espera que hayan muchos picómetros dentro de un metro. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!